Comenzó formalmente la primera jornada del juicio para determinar si Donald Trump es culpable o inocente. El fiscal Alvin Bax tomó la palabra donde argumentó parte de lo que tiene que ver con los delitos de los cuales se lo acusa al candidato republicano. La defensa también hará uso de la palabra en esta instancia inicial donde se evalúa si es culpable o inocente Donald Trump de falsificar registros comerciales para ocultar un pago de silencio a la actriz de cine adulto Storm Daniels. Además se presentarán algunos testigos, pruebas para condenar o absolver al presidente número 45 de los Estados Unidos que hoy es candidato. Mañana el juez se tomará un tiempo para celebrar lo que tiene que ver con la posibilidad de que Trump haya incurrido en otro delito y si es declarado culpable de desacato al tribunal por supuestamente violar su orden de silencio que le había establecido. Donald Trump a través de redes sociales hace algunos días ya había comentado que para él esa instancia es una privación de su libertad de expresión. De esa manera lo analizó. En el paralelo también se está analizando otro delito por el cual se lo ha condenado con el pago de 500 millones de dólares. Tiene que pagar una fianza de 175 millones para retrasar y apelar esta instancia. En principio están evaluando esta decisión. Y el próximo jueves será el turno de la Corte Suprema de los Estados Unidos que deberá determinar si hubo manipulación o no por parte de Donald Trump en los resultados electorales del año 2020. A veremos qué es lo que sucede, pero una semana con muchas causas judiciales aquí en la ciudad de Nueva York vinculado con el expresidente Donald Trump. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América.